o sea, todo es válido, no es ni bueno ni malo, cada quien se pone sus metas pero a lo que voy, cuando una persona tiene un negocio debe identificar muy bien su margen, tienes que saber cuánto ganas, cuál es tu margen es 5%, es 8%, es 10%, es 20%, es 30%, esa es la primera tarea 2, debes aceptar tu realidad, y eso lo mides como lo acabo de hacer cuánto es tu pico máximo y tu pico mínimo, quiere decir que tu media si tu mínimo ha sido 5 y tu máximo ha sido 20, tu media está entre 10, 12, 12 mil soles al mes ponle 10, es tu media, ya, entonces en promedio tú haces eso, a más y a veces menos entonces de 10 mil soles, si tu margen es 5% estás ganando 500 entonces lo que tú tienes que ponerte a pensar es, ¿vale la pena? o sea, yo diría sí y no, ¿de qué depende? si tú dices, no, sí, esto es lo que quiero hacer, porque toda mi familia se dedicó a eso y yo quiero llevarlo a otro nivel, perfecto, entonces hay que chamber en ello aunque yo no lo recomendaría y mejorar todo, ¿no? mejorar procesos, atraer clientes, crear una marca ver la manera en cómo te expandes y tu margen no va a cambiar, sigue siendo 5 posiblemente mejorando costos lo subas a 6, 7, 8, 10 el problema no es tanto mejorar el margen el detalle está en incrementar tus ventas porque si tú le aplicas un 5% a 10 mil es diferente lo que va a salir a un 5% de 100 mil o a un 5% de un millón o a un 5% de 10 millones entonces tu chamba está en incrementar las ventas en un menor tiempo es decir, en un mes si tú logras hacer eso, vas a estar feliz porque vas a estar como esas personas que tienen un negocio con altísimas ventas en margen pequeño, pero al ser muy grande la venta le quedan varias decenas de miles de soles al mes y con eso puedes incrementar tu calidad de vida pero es trabajoso, es un chambón entonces esa es opción 1, si lo quieres hacer opción 2, dedicarte a otra cosa entonces, o sea, dejar eso decir, sabes que esta vaina por las puras, tiempo, esfuerzo, mi juventud se va y me dedico a hacer otra cosa si vas a hacer eso, o sea, digamos, no negocios no te recomendaría hacer ningún negocio si ya lo tienes, expandirlo opción 2, si no lo tienes o ese negocio realmente te va a hacer perder el tiempo entonces la única opción que he visto en el mercado que te puede generar altos volúmenes de dinero son las comisiones no hay otra llevo años buscando cómo hacer dinero y me he metido a todo forex, cripto, trading, futuros, spot, apuestas deportivas survers, o sea, lectura de gráficas inteligencia artificial, casi todo casi todas las formas habidas y por haber préstamos asociación de participación juntas todo lo que te imaginas pero hay cosas que no he probado pero casi todo ya lo he probado negocios tradicionales también he tenido de diferentes rubros he tenido desde un spa desde una empresa de transporte interprovincial con un camión de 17 toneladas desde criar vacas sembrar papaya sembrar plátano entonces, casi todo y me he dado cuenta de ese detalle si uno quiere plata no está en hacer un negocio nuevo yo diría que no recomendaría emprender a alguien que recién lo va a hacer porque su probabilidad de fracaso es muy alta porque no entiende el juego del emprendimiento de todo lo que se tiene que enfrentar impuestos, unat, proveedores, clientes te roban los clientes te roban tus colaboradores te roban tus proveedores te roba hasta tu familia tienes que encontrar hasta tu contador entonces todo el mundo va a picar en tu negocio entonces es una lucha muy estresante el tener un negocio y mientras más creciendo la responsabilidad es mayor es bien difícil controlar y aprender a delegar primero eres un todista y luego para crecer te das cuenta que tienes que delegar y pasar esa barrera no todo el mundo la pasa si no consulta tú a todos los que tienen un negocio un solo negocio la mayoría ellos hacen todo ellos controlan caja ellos controlan los pedidos porque quieren tener control y no le dan esa información al resto entonces delegan perdón, no delegan entonces es bien difícil para un emprendedor digamos que inicia aprender a delegar cuando su negocio está creciendo pero la única manera de crecer a un siguiente nivel en un negocio esté elegante yo lo he vivido eso antes yo era todista porque todos empezamos así o sea todos no hay plata tú llamas al cliente tú cobras tú vas al banco tú haces todo pero llega un punto donde tú creces tanto que necesitas trabajar en un equipo y ahí rompes la barrera de los 50 mil, 100 mil o pasas un millón de facturación al mes no hay forma de hacer un millón uno solito uno solo es bien difícil vas a requerir todo un equipo de trabajo ahí se crean las famosas áreas área de marketing área legal área contable área de recursos humanos y todo lo demás pero eso ya es volar en otras esferas digamos ahorita en tu caso estamos iniciando todavía entonces si quieres continuar en lo que estás haciendo mi recomendación es aplica la técnica del 10 y mejora todo y deja de facturar 20 mil y empieza a facturar 200 mil al mes trabaja más horas más temprano más tarde no sé busca la manera de jalar más clientes de ampliar tu local de tener más rotación de mercadería no te queda otra o sea tienes que hacer 10 veces más todo lo que estás haciendo 10 veces más y venderás 10 veces más lo otro es dejas de hacer eso porque el margen es muy pequeño y va y comisiona en el mundo de las comisiones tú puedes ganar 5, 10 y hasta 20% sobre venta que es lo mismo que haces actualmente porque tú vendes vendes tu lechuga vendes tu apio al final todos vendemos todo negocio todo emprendimiento vende la única diferencia entre el emprendimiento o negocios y comisionaje es que en el emprendimiento tú te cargas toda la responsabilidad y el riesgo del negocio entras al juego del riesgo lo que yo llamo en cambio en un comisionaje tú no arriesgas nada porque ya el producto existe y no es tuyo el negocio existe y no es tuyo tú solamente eres un intermediario entre la persona que entró al juego del riesgo y el mercado que es el que vas a ofrecer el producto porque nunca compraste tú ninguna mercadería no es tu lechuga no es tu carro no es tu terreno un comisionista vende productos y servicios que no son suyos ese es el concepto de un comisionista entonces no estás entrando en el juego del riesgo no estás invirtiendo nada más que tu tiempo y talento y vendes esos productos por ejemplo lo que más paga en el mercado es el mundo inmobiliario los proyectos de habilitación urbana que el estándar digamos de las marcas grandes tipo REEMAX te pagan 1, 2, 3, 4, 5% exagerando 8 en algunas y es raro me refiero a la venta de casas venta de departamentos no, sí adelante y este los únicos que te pagan más son los que venden lotes proyectos de habilitación urbana y el que más te paga aquí en el Perú es Miami Beach Perú es la única marca que paga más entonces ahí por ejemplo yo he llegado a hacer más de 100 mil soles en comisiones en un mes en un solo mes pero no, claro todos los meses no puedo hacer eso pero más de 3 meses se ha llegado a hacer más de 100 mil y en otras veces 80 mil 50 mil 60 mil lo más mis yo creo que ha sido 10 mil pero lo importante es que no son ventas son comisiones son ingresos puros o sea en ventas yo he vendido más de 5 millones o sea si quieres verlo en temas de ventas yo para Miami yo le he vendido más de 5 millones de soles de los más de 65 millones que ellos han facturado casi el 10% de las ventas las hice yo y de esas comisiones la retribución hacia mi persona digamos ha sido más de 100 mil en varios meses pero no no hay costo pues cuando tú comisionas no existe costo no es lo mismo que cuando me dijiste yo vendí 20 mil y gané mil o mil 500 en este caso si tú facturas 20 mil en comisiones tú estás ganando 20 mil en comisiones tu único costo es la carga tributaria tu contador y los impuestos porque para para comisionar tú no has comprado nada habrás gastado en taxi en una comidita al cliente tonterías pero no repercuten en el precio entonces las comisiones son ingresos líquidos son líquidos entonces yo te diría que si tú vendieras un lotecito al mes o un estacionamiento que vale 14 mil soles haces lo mismo o más de lo que estás haciendo ahorita trabajando de los 30 días a la semana levantando temprano comprando tus verduras y todo lo demás o sea lo hace una persona vendiendo un estacionamiento de 14 mil y tienes 30 días para vender un estacionamiento entonces ahí es donde viene lo que llamamos el trabajo inteligente yo por años en mi familia se dedica al mundo al restaurante pero si te das cuenta yo no estoy metido en ese mundo ¿por qué? porque la chamba en un restaurante y en negocios tradicionales yo lo he vivido es muy fuerte muy matado físicamente y la mayoría está acostumbrado a eso o sea trabajar duro o lo que nuestros padres nos dicen trabajas más duro y vas a ganar más o estudia y tendrás un mejor salario o sea son las únicas dos formas que la mayoría conoce de hacer dinero o trabajando duro que es tu caso en este caso o sea trabajas duro te levantas temprano tienes tu propio puesto estás emprendiendo la realidad de mayoría de emprendedores entonces mientras más trabajes más te mates más te canses vas a ver más dinero aparentemente o sea trabajo físico más dinero y el otro lado de la moneda es el que estudia estudia una carrera te matas estudiando primeros puestos bachiller titulado maestrías doctorado haces una línea de carrera 10 años estudiando trabajando y estudiando o que te paguen cientos de miles de soles o dólares en estudios para luego tener un cargo gerencial grande en alguna empresa que si te contrata a lo mucho ganarás 8 mil 10 mil soles que es lo máximo promedio que gana la mayoría muy poca gente en el Perú en cargos altos de referencia ganan 20 mil 50 mil los hay ojo los hay pero están contaditos están contaditos o sea que tú creas claro y que tú creas que por estudiar una carrera vas a estar en esa realidad no la mayoría de profesionales está entre 5 y 10 mil ahí nomás se mueve muy pocos pasan los 10 mil 10 mil vendiendo un terreno el lote más caro en Miami Beach yo gano 40 mil 200 mil soles vale el terreno más caro yo gano el 20% ¿cuánto es el 20% de 200 mil? 40 mil lucas vendiendo el más caro vendiendo el más barato que vale 65 mil el 20% serían 13 26 mil soles sigue siendo más solo vendiendo un terreno o vende 10 estacionamiento o sea me refiero hay otras maneras de ganar dinero sin tener que matarte estudiando a eso voy y hay otras maneras de hacer dinero sin matarte trabajando físicamente o sea sin hacer los extremos de ambos ambos consejos que hemos aprendido desde chico por el colegio o por la familia ¿no? mátate trabajándote o mátate estudiando y vas a hacer mucha plata ¿y qué es mucha plata? 5 mil soles es mucha plata para la mayoría o 10 mil soles creen que es mucha plata pero es mucha plata cuando no has probado 100 mil incluso para para mí que he probado 100 mil no me parece mucha plata 100 mil porque una vez yo llegué a mover millones a partir del 2020 o sea después de más de 40 años en mi vida llegué a saber lo que es mover millones en el 2020 esa es mi realidad y por eso cometí muchos errores y perdí 6 millones ese año cada vez que tú haces algo nuevo en tu vida vas a cometer errores como el hecho de que tú en mayo iniciaste el negocio de las verduras de hecho cometiste muchos errores y al inicio perdiste tomaste malas decisiones no sé no cobraste te diste crédito pasas por muchas cosas a eso le llamamos la curva de aprendizaje a todo lo que aprendes a hacer así se hacía y esos errores que cometes te hacen perder dinero a eso le llamamos el derecho de piso todos pagamos el derecho de piso y pasamos por la curva de aprendizaje y con el tiempo nos volvemos buenos en eso que hemos hecho o lo dejamos de hacer pero ganamos la famosa experiencia todos 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 en cada cosa en la vida que hacemos desde los negocios se aplica eso hasta en las cosas habituales que hace un ser humano desde dejo mi dejo